Hoy nos encontramos en la capital onubense para disfrutar de la gastronomía con mayúsculas. Estamos en un mercado donde podemos degustar todo tipo de preparaciones... ...desde los platos más típicos y tradicionales de Huelva... ...hasta las últimas tendencias en cocina nacional e internacional. Hola, soy Jesús Martín, nos encontramos en el mercado gastronómico de Huelva... ...pionero en esta ciudad y bueno, una suma más a todos los mercados gastronómicos... ...que existen en Andalucía y en España. Aquí contamos con 16 establecimientos de distintos niveles de gastronomía... ...y con distintas variedades dentro de lo que es los productos de Huelva y de provincia. Son 16 establecimientos dedicados a la gastronomía... ...y dos establecimientos más dedicados al bar y al mundo de la copa. Y es que Huelva tiene los mejores productos de la sierra y del mar... ...el campo y las marismas. No es por casualidad que en este 2017... ...haya sido nombrada capital gastronómica. Soy Carlos Domínguez, desde aquí, desde el mercado gastronómico... ...hemos apostado por los productos de, sobre todo los productos de Huelva... ...tanto de la costa como el pescado del marisco... ...de la sierra el jamón y las carnes... ...y del andévalo, el grumelo, la seta. La verdad que este año ha sido importante porque nos han dado la capitalidad gastronómica... ...debido a los buenos productos y a los buenos profesionales que tenemos en la provincia. Este es un mercado pensado para el deleite de los sentidos... ...y además del disfrute que supone encontrar 18 tipos de restaurantes o puestos de comida... ...también alberga otro tipo de actividades como... ...exposiciones, conciertos, muestras de productos y un largo etcétera. Continuamos nuestra andadura por el mercado gastronómico de Huelva... ...un espacio de 1.200 metros cuadrados donde los platos de Huelva... ...de Andalucía, la comida callejera y las preparaciones más gourmets... ...se unen para que podamos completar un auténtico recorrido gastronómico. Soy José Almenta y hemos hecho una apuesta por este tinglao gastronómico... ...en el que participamos pues con la idea de potenciar la gastronomía local... ...hemos hecho dos conceptos diferentes, uno es la peliche que es de guisos tradicionales... ...y otro el bocalité que son bocadillos y hamburguesas gourmet. Cocina italiana, mexicana, comida portuguesa, pinchos y numerosa oferta... ...para los amantes de los buenos pescados y mariscos de las costas de Huelva... ...en este mercado la oferta es tan amplia como los gustos de sus clientes. Hola, me llamo Antonio Cruz y soy el responsable de calidad de este tinglao... ...aparte de llevar un par de ellos, aquí podemos encontrar desde comida unobense típica... ...y productos típicos, hasta productos nacionales o también productos fuera de este país... ...y de otros continentes como asiáticos, americanos, etcétera, espero que os guste. Los mercados tradicionales se dan la mano con los mercados gastronómicos... ...creando espacios de encuentro donde comerciantes y clientes... ...intercambian productos, recetas y en definitiva experiencias. ¡Gracias!